Hola, hola muchachas, hoy les traigo tres pelucas de Shane, pues ya saben, amo las pelucas Bueno, la primera peluca, bueno, me vino con esa para sujetarse el cabello Entonces, la primera peluca es esta rosa, está súper bonita, se mira súper natural en la parte de encima El flequillo, como pueden ver, está bien tupido, o sea, si te la pones en invierno, yo creo que nadie lo nota Porque en verano, imagínense el calor, o sea, se nos cocina el cerebro Entonces, esta de aquí está bien larguita, la verdad, niñas O sea, para un cosplay súper chévere, la verdad, sí Aparte, pues está bien cargada de cabello, porque algunas pelucas vienen sin cabello, pues casi Pero pues esta de aquí es, vean, está larguita más allá de las chichis Pero me encanta el rosa, porque es un rosa que se puede usar, o sea, no es un rosa rosa de muñeca Es un rosa bonito, no sé cómo decirles, pero ustedes lo pueden ver ¿Qué tal les pareció a ustedes? A mí me encantó Luego, la segunda peluca es una, pues más o menos rubia Pero esas rubias que están, no están rubio, rubio, sino tiene como, este, rayitos Y la verdad es que viene, o sea, se siente que tiene bastante cabello La peluca, niñas, pelo súper, y viene en la parte de ahí, de la parte de encima Súper, súper tupidito y así se ve esta peluca También la amé, la verdad, se mira muy, muy, muy hermosa ¿Ustedes qué opinan? Y esta no es tan larga, o sea, sí da para usarla en invierno hasta así nomás Sí, pues, bueno, a no ser que haga mucho viento y te quedes sin peluca Imagínense, ay, no me muero muerta Pero sí me encantó esta también a mí ¿A ustedes? Pónganme en los comentarios Y la última peluca, pues es esta de aquí Los ID los voy a estar dejando también en pantalla para que ustedes se lo compren Es esta, miren, en la parte de encima se mira, súper natural, súper natural, me encanta Y este, la parte de aquí vino diferente, como pueden ver, es telita todo forrado No es como la otra peluca, no sé si lo mostré Bueno, la otra peluca tiene así, vean, es abierta en los lados Y a veces el cabello se mete para ahí y es horrible Eso es lo que no me gusta de las pelucas Pero esta de aquí la amé, la amé realmente Rubia con rayitos color oscuro negro Me encantó, la verdad ¿Ustedes qué opinan? Déjenme en los comentarios cuál fue su preferida Y no olviden reaccionar Si les gusta esta clase de video, reaccionar, dejar su like, compartir Les mando un besote Y pues, esta fue mi favorita para mí Aparte porque te puedes hacer colitas y todo así, no sé Perrísima Besos, bye